Vamos a comenzar este Hoy por Hoy Toledo con una muy buena noticia, muy buena noticia para el turismo, para la conservación de nuestro patrimonio. Y es que el gobierno de España presentó el pasado viernes en Fuenoviedo, en el Museo de Villas Artes, el Plan Nacional Turístico Sacobeo 2021-2022. Un proyecto que nace para impulsar los caminos de Santiago como un producto cultural y patrimonial, pero para todo el territorio nacional. Y con una inversión que en total supera los 121 millones de euros. Pero resulta que de esos 121 millones de euros para recuperar, para impulsar todo este producto cultural y patrimonial que tenemos en toda España, tres más de tres millones van a ir hasta Tembleque, concretamente para rehabilitar el Palacio de los Fernández Alejo, o también conocida la Casa de los Torres. Es en Tembleque, en Toledo, y ya podemos saludar a su alcalde, a Jesús Fernández. Alcalde, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Buenos días. Muy contentos de esta última noticia. Claro, tienen que ser buenos días con este tipo de noticias que nos llegan, con este tipo de ayudas o de impulsos. ¿Cómo se lo ha tomado Tembleque? Pues Tembleque, la verdad es que hay mucha alegría contenida, porque llevamos muchos años detrás de intentar restaurar este palacio, de estilo barroco que tenemos en el municipio, y nos está costando, nos está costando mucho. Entonces, pues, muy contentos todos, porque al final vamos a poder ver cómo se rehabilita este palacio, y vamos a poder ver cómo nos ayuda también a promocionar nuestro turismo, turismo de nuestro municipio, turismo de Castilla-La Mancha. ¿Qué tiene este palacio de especial para los oyentes de Toledo, aunque serán pocos que no lo conozcan? Pues es un palacio precioso, del siglo XVIII, de estilo barroco, de los pocos que hay en Castilla-La Mancha, de estilo barroco, con un pórtico, con una entrada muy discreta, muy seria, muy bonito. Un pateo, tiene un patio interior con columnas, y está enclavado dentro del municipio y dentro de la ruta de sacoqueo, de una ruta que nos pasa por aquí, por la GR 239. Los más de 3 millones de euros, ¿se sabe concretamente en qué acciones van a ir? No sé, si para los techos, si para las vigas... Es para restaurar el palacio completamente, y para... Un lavado de cara total. Un lavado de cara total y dejarlo preparado para hacer una concesión administrativa y abrir un pequeño parador o una hospedería. La idea es hacer una hospedería para luego intentar meterlo en la red hospedería de Castilla-La Mancha. Entonces, es una rehabilitación integral del edificio y con el compromiso de terminarlo, de poner en marcha la hospedería. Decía el alcalde que llevan mucho tiempo detrás de esto, de darle un lavado de cara al Palacio de los Fernández Alejo. Sí, sí, llevamos hace 15 años con... Y las diferentes crisis económicas han ido haciendo que se vaya cayendo, cayéndose el proyecto. Era un edificio que pertenecía al Ministerio de Hacienda. En su día, hace 15 años, lo compramos para hacer un hotel de cuatro estrellas. Y como te decía, las distintas crisis económicas han ido haciendo que no haya salido el proyecto. Y a ver si podemos aprovechar el tirón este que tenemos ahora de los fondos Next Generation para poder rehabilitar el edificio y dar un empujón al turismo de nuestro municipio y de nuestra región. ¿La titularidad actualmente de este Palacio la tiene el Ayuntamiento, por tanto? La titularidad del Palacio es del Ayuntamiento, sí. Muy bien. O sea, que es un impulso enorme que además viene a completar toda la oferta turística de Tembleque, que es mucha, porque, bueno, por ejemplo, la plaza es una joya, a mí me encanta. Efectivamente, efectivamente. Nosotros tenemos, además, aquí en Tembleque un ARRU, un proyecto de rehabilitación integral de todo el municipio, donde está instalada la plaza, donde está instalada también el Palacio Este, las distintas iglesias que tenemos en el municipio. Y viene a completar este programa de rehabilitación que tenemos en el municipio y a dar un impulso significativo al turismo. Tembleque lo hemos visitado, tiene muchos turistas, vienen muchos turistas a visitar nuestra localidad y las localidades que tenemos alrededor. Y esto, desde luego, va a ser un impulso definitivo al turismo de toda esta comarca. Por cierto, ¿qué tal va el turismo en Tembleque? ¿Se está recuperando poquito a poco? ¿Se está notando...? Sí, sí. Cada semana se va notando. Bueno, se va recuperando despacio, pero cada semana se ve que la gente va saliendo más, la gente va cogiendo más confianza y lo vamos notando en nuestra oficina de turismo. Llevamos los registros, pues se va viendo cómo la gente va saliendo y va visitando nuestro pueblo y, claro, todos los pueblos de alrededor, todos los pueblos de la comarca nuestra. ¿Desde cuándo la ruta del Camino de Santiago, ese sacoveo, pasa por Tembleque? Pues ha pasado de siempre. Ellos, desde el Camino de Santiago de Levante, la verdad es que se han puesto a promocionarlo ahora unos 10 años, a promocionar más esta ruta. Estamos pidiendo que muchos turistas o mucha gente hacia esta ruta, que son de unos 450 kilómetros, pues empezaron a promocionarlo. Pero ahora te digo, hará unos 10 años más o menos que hay más promoción de esta ruta y se ve como en origen lo promocionan bastante más y viene mucha gente por el asunto este de la ruta del Camino de Santiago. Imagino que deseando que llegue ese 2021-2022 con el año sacoveo, que siempre son muchos más los peregrinos que se animan a salir, a coger su mochila y, por supuesto, a que mejore la situación sanitaria que tenemos y que Tembleque se llene de turistas. Claro, lo principal o lo fundamental es que se corrija la situación sanitaria esta que tenemos para que la gente pueda salir con total tranquilidad. El proyecto este es un proyecto, en principio, la que tiene que notar, la que tiene que notar, es para tres años, hay que juntarlo en tres años. Entonces, posiblemente en 2021-2022, posiblemente estaremos... ¿En plenas obras? Sí, en plenas obras del edificio. Pero sí que va a dar un impulso a todo el camino y de ahí se va a poder disfrutar, en unos años se va a poder disfrutar de esta operería magnífica que se va a hacer. Desde luego que sí, que así sea. Jesús Fernández, alcalde de Tembleque, muchísimas gracias por pasarse por este hoy, por hoy, Toledo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Cambo Toledo, captura tu verano al mejor precio. Gracias. Gracias.